La oficina de gestión del riesgo departamental del Cesar demostró su... Desde el gobierno departamental y por instrucciones de la señora gobernadora, nos encontramos en el municipio de Curumaní, precisamente atendiendo el llamado del señor alcalde, del coordinador municipal de gestión del riesgo, frente a esta calamidad que hoy vive la zona rural del municipio de Curumaní. Llegamos a la vereda Los Serenos y estamos mirando cómo el río Anime se desborda y está a punto de llevarse no solamente esta vivienda, sino que se ha llevado una cantidad de cultivos de plátano y otros cultivos que los campesinos hoy piden la ayuda no solamente de nosotros como gobierno departamental y municipal, sino un llamado al gobierno nacional para que podamos buscar la manera de apoyarlos y mirar cómo organizamos para canalizar el río Anime, que es la gran problemática y la gran amenaza que sienten hoy los campesinos de la zona rural del municipio de Curumaní. Desde la oficina departamental de gestión del riesgo venimos adelantando una campaña y es pedirle a la comunidad en general que asumamos el compromiso de mejorar el entorno de nuestros ríos, cero deforestación, cero quema de basuras alrededor de nuestros ríos, tratar de mantenerlos limpios, cuidarlos y por qué no empezar nosotros también a hacer una reforestación como comunidad. La oficina de gestión del riesgo departamental entregó 200 ayudas humanitarias en distintas poblaciones del Cesar, 50 ayudas en los corregimientos de Saloa y La Mata, zona rural de Chimichagua. De igual forma, 50 en la vereda Zacata y 50 en la vereda Los Serenos en Curumaní. Nos encontramos en el municipio de Curumaní precisamente atendiendo el llamado del señor alcalde, del coordinador municipal de gestión del riesgo frente a esta calamidad que hoy vive la zona rural del municipio de Curumaní. Llegamos a la vereda Los Serenos y estamos mirando cómo el río Anime se desborda y está a punto de llevarse no solamente esta vivienda, sino que se ha llevado una cantidad de cultivos de plátano y otros cultivos que los campesinos hoy piden la ayuda no solamente de nosotros como gobierno departamental y municipal, sino un llamado al gobierno nacional para que podamos buscar la manera de apoyarlos y mirar cómo organizamos para canalizar el río Anime, que es la gran problemática y la gran amenaza que sienten hoy los campesinos de la zona rural del municipio de Curumaní. Desde la oficina departamental de gestión del riesgo venimos adelantando una campaña y es pedirle a la comunidad en general que asumamos el compromiso de mejorar el entorno de nuestros ríos, cero deforestación, cero quema de basuras alrededor de nuestros ríos, tratar de mantenerlos limpios, cuidarlos y por qué no empezar nosotros también a hacer una reforestación como comunidad. ¡Viva la fortuna con Betplay y Supergiro Cesar! ¡Llega con cinco espectaculares premios! ¡Recarga tu cuenta a partir de cincuenta mil pesos y participa por una HTNK de ciento veinticinco, un televisor de cincuenta pulgadas y un Xbox! Si recargas a partir de veinte mil pesos desde la app Supergiros, participa por un iPhone trece. Y si eres un usuario nuevo en Betplay, con tu primera recarga participas por un computador portátil. ¡No te quedes sin participar! Betplay. ¡Apuéstale a tu pasión! Válido del dieciocho de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.